Música Deberé llegar en una nube Rodeada en gloria y majestad Me uniré, me uniré Con los ancianos a adorar Santo, destino y gloria Santo, la creación te encanta Santo, esperaré sin manchas Con vestiduras blancas Música Deberé llegar en una nube Rodeada en gloria y majestad Me uniré, me uniré Con los ancianos a adorar Santo, destino y gloria Santo, la creación te encanta Santo, te esperaré sin manchas Con vestiduras blancas Santo, vestido y gloria Santo, la creación te encanta Santo, te esperaré sin manchas Con vestiduras blancas Santo, la creación te encanta 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 Salud y groria Santo, la creación te encanta Santo, la creación te encanta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!